Yo soy José Balsa, intentando aprender a ser escritor y habitante de las selvas del Orinoco, en Venezuela. ¿Alguno que sea difícil para mí? Sí. No he escrito poesía. Quizá lo que más leo es poesía porque me parece que es la síntesis de la literatura en todos los tiempos. Pero no me atrevo a escribirla por respeto y por amor a la poesía. En cambio, los otros géneros, el ensayo, el cuento, la novela, donde me muevo, siento que al fin y al cabo están escritos en prosa y que la prosa es simplemente sensata. La prosa exige una claridad casi natural, próxima al lenguaje hablado y eso me complace, me contenta y allí trabajo. Pues nací, parece mentira, rodeado de inmensos bosques, árboles, ríos y curiosamente en esa pequeñísima aldea dos o tres personas tenían libros. Por otro lado, me enseñaron a leer muy pronto cuando era chiquitito, así que de algún modo diría ya a los cuatro años empezaba a leer y quizá a los seis, siete por allí estaba como escribiendo palabras, palabras sueltas, que al fin y al cabo es lo mismo que hago hoy, palabras como sueltas. 80 años después, pero sigo más o menos en lo mismo. Palabras a ver si se sintonizan entre ellas. Es azarístico, es imprecisable. Puede haber una obra que venda muchísimos ejemplares, que sea muy popular y que sin embargo vamos a pensar en el Quijote y que sea extraordinariamente bien escrita. Y al contrario, puede haber muchísimas obras vendidas que no significan nada, pero que no son un defecto social. Cualquier obra, por bastante pobre que sea, al fin y al cabo enseña a la gente palabras y ya el hecho de que conozcan palabras distintas o aprendan a razonar con ellas, yo creo que es útil. La literatura tiene diversas funciones y una es o la grandeza de la profundidad y la oscuridad o la simplicidad de lo cotidiano. Si un escritor es muy afortunado, encuentra lectores hondamente inteligentes. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero los encuentra. En cambio, la desgracia para un escritor es no encontrar nunca un lector adecuadamente inteligente. En cambio, puede ser que la literatura muy fácil y muy tonta encuentre muchísimos lectores y mucha venta, pero eso no es culpa del lector. Allí interviene, creo, el comercio, el negocio editorial, que también es valioso, también se necesita. Pero eso todo es ajeno a la literatura en sí. No, me gustaría empezar a borrarlas. Bueno, para empezar con otras cosas mejores. Bueno, en estos días he estado leyendo a un escritor de Bizancio, de Constantinopla del siglo XI, que se llama Celmo, Miguel Celmo, con una P anterior. Estas son enseñanzas de un joven maestro mío que se llama Juan Carlos Chilinos. Pero, claro, está también leo a los grandes autores clásicos. A veces, mientras más antiguos son los autores, son más fascinantes. No quiere decir que sean mejores, porque uno se sorprende de que ellos hayan pensado algo que nosotros estamos pensando ahora. Pero, al mismo tiempo, leo autores de hoy, que están publicando ahora, y te están señalando experiencias de este tiempo, que es interesante. Ahora, en mi corazón sombrío, yo sigo amando a Proust, a Kafka, a Borges, a Cervantes. Creo que básicamente esos son. A Juan Carlos Sonetti, a los ensayistas ingleses. Hay uno llamado Pritchett, hay otro llamado Edmund Wilson. Me gustan mucho los ensayistas. Profundamente, es inconcebible, es inconcebible que un país riquísimo, que sigue siendo riquísimo, esté en la miseria absoluta, la gente comiendo basura en la calle. Yo vuelvo ahora con una maleta llena de medicinas, de remedios, para mi familia y para otras personas, porque no hay medicinas. Si pudiera, les llevaría pan. Pero, claro, no les voy a llevar pan. Pero les llevo medicinas que ya es bastante. La situación es tremendamente urgente. Han escapado, no los ricos que escaparon hace tiempo, o algunos tienen comercios con el gobierno, sino la gente muy pobre. Estos siete millones últimos que han escapado son gente pobrísima, a la frontera del Mar de Trinidad, a Brasil o a Colombia, o donde sea. ¡Gracias! ¡Gracias!